Música Música Toma mi mano, toma mi víctora Toda la fuerte las pesadas Música Música Siento que estoy, bien piracita Pero solo te estás proyectando Es un carro en el que le he botado Contigo sin ti, no me acuerdo Toma mi mano, toma mi bichón Toma la cuerda, déjala Y mañana me la falta aquí 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 No vale la ansia, me encargo a tu guerra Y mirarme en destina con los latidos Quiero estar arrojitado y demás Ponme luz, ponme azul Para detenerse los almas y las vidas Pero antes ven aquí conmigo Toma mi mano, toma mi bichón Toma la cuerda, déjala Y no me llames nunca jamás Y no me llames nunca jamás Y no me llames nunca jamás Vendido 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 Y ya está listo.